¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero no solo embarazada, pues, si usted quiere saber cómo está la salud de sus perritos, él lleva a cabo un ultrasonido, una consulta, que mejor con nuestra estimada invitada Carol Ayala de la veterinaria Anihai, que aquí nos trae estos certificados que son válidos, bueno, a partir de que usted los viene a retirar. Tiene un tiempo requerido para que usted vaya a lo que es su sede y pueda perfectamente llevar a sus mascotas. No dice el rango de edad de la mascota, entonces, perfectamente esto se aplica desde cachorro hasta ya cuando están, como me acaba de decir mi estimada Zaja, cuando ya están geriátricas. Cuando ya llegan a ser adultos mayores, yo no sé por qué, qué barbaridad. Saluda a tu mamá, ¿viste? Saluda a tu mamá, no te preocupes. Saludos. Muchas gracias por esa parte de geriátrica. Nos miramos bien, ¿verdad, ya? Gracias. Bueno, mi estimada Carol, buenos días, bienvenida. Un placer que estés por acá. Buenos días, buenos días ahí en casita, siempre contento. Pero a ver, te vas a pasar riendo toda la entrevista, ¿viste? Como siempre. Sí, yo miro que te vas a pasar riendo toda la entrevista. El que me conoce sabe que las risas nos faltan. Así es, es parte del alimento del alma. Carol, bueno, oíme, comentame, por favor, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que es las enfermedades más comunes que sufren las mascotas en la temporada de invierno. Así es, ya las ayudas, ya están en casa, ya estamos en temporada, en temporal, y las enfermedades, pues, no se dejan, pues, ahí siguen. Y muchas veces esto es por descuido. O sea, muchas veces nosotros en nuestra casa creemos que porque contamos con una terraza, un patio amplio, dejamos a nuestra mascota y al interpeje. Oíme, no tenemos ni el cuido, por ejemplo, hablar de los perros, porque los gatos, olvídate, buscan un refugio en todos lados. Pero si no tenés donde los perros se puedan proteger o resguardar, los dejas ahí, ahí, vos crees que van a ir a evitar mojarse. Muchas veces hasta se meten al agua porque les encanta el hacer alboroto. Y ahí vienen varias enfermedades. Así es, este, bueno, primera recomendación, no dejar a sus mascotas en humedad excesiva, no permitirlos que se mojen bajo la lluvia. Si un momento hubo de juego que puede pasar, igual como los niños, cuando termine el juego hay que secarlos bien. Es la recomendación. ¿Qué enfermedades nos vamos a presentar más comúnmente ahorita en esta temporada? Las más comunes, pues, son las respiratorias. Pueden haber desarrollo de resfriado. Si el resfriado no se controla, pueden desarrollarse neumonía. Y enfermedades respiratorias más complicadas, pues. También van a presentarse las enfermedades de piel. Enfermedades fúngicas, los hongos, por la misma humedad, pues ellos pueden proliferar. Pueden desarrollar enfermedades bacterianas de la piel. Y también pueden presentarse, en el caso de los viejitos, las artritis. Las artritis por las temperaturas bajas. ¿Vos también vas con la parte gerial? Ya, ya voy por ahí, está rodeada, ya no me aguanto. Ok. Ya está viendo al doctor que ya no puedo... Se manifiesta, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, oíme, ¿y cómo te das cuenta de que... Hablando de ese punto, porque muchas veces tenemos perritos ya adultos, bastante mayores. Y creemos de que ellos no sufren de esta manifestación. ¿Se nota? ¿Es visible cuando ya tienen estos dolores? Sí, es visible. Vas a notar que el perrito, si está echado, le va a costar levantarse un poco. Tal vez la agilidad ya no es la misma. En las articulaciones pueden verse ya cuando la artritis es crónica, se tienden a engrosar. Ya igualmente los viejitos, la masa muscular baja de volumen y entonces también retienen menos calor. Entonces, las articulaciones pues están más expuestas al medio también porque la grasa también que llevan los músculos o alrededor de las articulaciones pues mantienen también el calor. Entonces, ellos son más propensos. Entonces, debemos recordar proveerles una cama caliente. Si no hay posibilidad de una camita, pues aunque sea cartón, para evitar que puedan sentirlo del lado del piso. Oíme, qué interesante. Muchas veces creemos de que porque son mascotas aguantan todo tipo de clima y creemos de que esto no les va a perjudicar. Y nos dejamos llevar por la contextura física de la mascota. Entre el perrito, entre más gordito y la raza más grande, pues tienden a sufrir más. Más de esto. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar un perrito geriátrico? Y a partir de los 8 años tallas grandes y ya 9 años, 10 años tallas pequeñas. Oíme, mito realidad, los perritos les ha dado resfriado. Mi hija escucha estornudar a mi perro. ¿Estornudan los perros? Sí, estornudan. O sea, mucha gente puede, ¿estornudan o no estornudan? Estornudan, tosen, estornudan y tosen también. Es normal que ellos puedan estornudar, qué sé yo, una vez al día, dos veces en el día. Pero si escuchas ese estornudo ya 5 veces, 6 veces, ya es algo pues no anda normal. La temperatura de ellos corporal, ¿cuánto se tiene que manejar? 38, 38, 39. Ok, eso es lo habitual. Eso es lo habitual. Pasa de eso, hay que inmediatamente atenderlo. Hay que inmediatamente, en el caso de los cachorros, ellos tienden a tener medio gradito, un poquito más alto y se considera normal. Se considera también el ambiente, si está haciendo mucho calor, si está haciendo mucho frío. Por ejemplo, si está un día lluvioso, temperatura de 26, aquí en Managua 25, y el perrito me llega a 39, 3, yo ya sé que anda a temperatura porque el clima está fresco. Ok. Y si él está reposado, él tendría que andar 39 máximo. Ahora, vos hablabas de las manifestaciones del hongo. Esto no se la va a hacer de inmediato, obviamente, porque se acaba de mojar, de reempapar, de meterse a jugar. ¿En cuánto tiempo puede haber una manifestación? Y hay razas que son más propensas a esto. Sí, hay razas que por herencia, pues ellos son más débiles en este sentido. Por ejemplo, los charpeis, los pitbull. Yo tengo una, los schnauzer. Los schnauzer. Este, lo que pasa es que, bueno, por lo general comienzan primero con alergia. Entonces, vas a notar que el perro se empieza a rascar y rascar y pasa rascando. No hiciste nada. Pasó cinco días, una semana, y es de ahí donde vas a ver las manifestaciones. ¿Qué? El perro empieza a oler raro, diferente. Huele a meneíto el perro. Vas a sentir. Entonces, hay que evitar a llegar a ese punto, ¿me entiendes? Para resolver antes. ¿Qué? Dime, qué descripción más grande. Es que sí huele a chito. No te preocupes. Estás gozando. Totalmente me lo digas en la marca. La gente entendió muy bien. Ah, ok, ok, ok. La gente entendió muy bien. Huele a quesito. A quesito. A quesito. No te preocupes. A quesito. Ok, todo esto, en la época de invierno, hay que estar pendiente a los dueños de todo esto. Ahora, bueno, yo sé que es prohibido muchas veces, pero hay gente que lo tiene. Hay gente que tiene aves en la casa. Y la temperatura, ahora has dicho, el invierno hace, la lluvia pasada, a mí me hizo que incídense en Managua, bien difícil, pero una temperatura muy fresca. Entonces, con las aves hay una manifestación también que el invierno le puede afectar. Sí, por lo general las vas a notar a ellas como erizada, erizada y los ojitos como bien cerraditos y chiquitos. Bien chinos. Y no van a querer comer y no van a querer interactuar con uno. Hay que ponerle algo para que tape donde está. Lo ideal es que tengan unas jaulas súper espaciosas, por lo menos tres espacios de las alitas abiertas, tres espacios más, por lo menos, por ave. Por ave. Por ave. Y pasa que mayormente compramos las jaulitas chiquititas y... ¿No has visto esas que están haciendo de tapas de abanico? Ellas, si se estresan, tienden a enfermarse más. Ok, y el frío les afecta. O sea, yo te lo digo porque de manera muy personal, a mi hija se le murió un ave por el frío, pues. Sí. Entonces, te pregunto, cuando vuelve, ¿hay que arruparles la jaula? En un área, bueno, ellas tienen una grasa natural en su piel y en sus plumas que son, que impermeabilizan. Pues, si estuvieran en el ambiente, ellas se impermeabilizan. A menos, pues, que haya ese defecto, pues ellas se mojan más, se empapan. Entonces, pero sí, no dejarla en el chorro donde cae el agua. Bueno, procurar llevarla un poco más adentro. No te recomiendo, tal vez, como que taparlas, porque igual estás como... De hecho, ellas, las mandas a dormir a las 5 de la tarde, pero las alargas más la noche, pues, si las cubrís todas. Ok. Entonces, lo ideal es llevarlas más al calor de la casa. Ok. Mi estimada Carol, por favor, ¿dónde están ubicados? Porque ahora voy a tener el centro clínico. Empezaron como veterinaria y ahora son centro clínico veterinario, ¿viste? Están completos. Y, por favor, de explicarles dónde están ubicados para que lleguen, porque tenemos los certificados. Llame. Mañana temprano le estaremos diciendo en la revista quiénes son los ganadores de estos certificados, que es Ultrasonido, y consulta. Estamos en vía progreso de los semáforos 75 horas hacia el lago. Importante recordarles a todos los que nos siguen en Facebook es que estamos en promoción este mes, el mes de las mamás. Todas las consultas a perritas preñadas, perritas que recién han parido, que están lactando, tienen 50% de descuento en la consulta y servicios de ultrasonido. También tienen el 30% de descuento en exámenes de orina y ese, y el 30% en examen de sangre. Ok. Entonces, que aprovechen este mes, 31 tienen, y no digan que no les dije. Así es. ¿Viste que me di cuenta que vas creciendo? Antes decías 200 baras, ahora decís 75 baras, nada más. Después vas a decir contigo los semáforos. Eso es lo bueno. Ese es el nombre de Dios, esa es la meta. Así es, esa es la bendición de Dios. Mi estimado Carol, muchas gracias. Un gusto siempre tenderte por acá de Veterinaria Anijay. Están los certificados, llamen en todo el día. Mañana usted va a saber quién es el ganador y puede perfectamente ser parte de llevar a sus mascotas a que le den una buena atención en Veterinaria Anijay. Así culminamos la revista este día marto. Lo esperamos mañana miércoles 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias.